Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, contaminación ambiental. La contaminación es la presencia de elementos o sustancias que causan daño a los seres humanos, a los seres vivos y a los ecosistemas de nuestro planeta. Podemos encontrar que existen diferentes tipos de contaminación y la forma en que estos se generan, pero se pueden mencionar tres que son básicamente los más comunes, contaminación del aire, contaminación de suelos y contaminación del agua. El aire que tú respiras es muy importante para que la vida en la tierra sea posible, todos los seres vivos necesitamos de esta fuente de oxígeno para poder existir, sin embargo, hay muchos elementos que pueden llenar el aire de partículas y así provocar malestar y daño a las personas, en las plantas y en los animales. Si nosotros respiramos aire sucio nos vamos a enfermar. ¿Alguna vez has visto el humo que sale de las chimeneas de las grandes fábricas? Pues este es uno de los principales contaminantes, también existe otro tipo de humo que es uno de los más fuertes, se trata del humo que sale de los automóviles y transportes grandes como los camiones y tractores, este tipo de humo daña el ecosistema, tiene mal olor, quitan la visibilidad y pueden producir irritación en los ojos. Cuando se contaminan la tierra y el agua, también podemos tener múltiples y graves problemas. La contaminación del suelo es la presencia de elementos químicos creados por el hombre u otra alteración al ambiente natural del suelo. El agua de los ríos contaminados se utiliza para regar los cultivos, daña a las frutas, a las verduras y a las demás plantas que nos sirven como alimento. Cuando el agua de los ríos se llena de desechos y sustancias tóxicas como la basura, espuma de jabón, sustancias de las fábricas, el agua pierde sus características naturales y ya no puede utilizarse para beber, para cocinar o para bañarse. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación ambiental? Número 1. En el caso del aire, es necesario poder controlar la cantidad de humo que sale de las industrias y de los automóviles. Número 2. Tratar de utilizar la bicicleta con mayor frecuencia y caminar todos los días. De esta forma utilizaremos el automóvil solamente en caso de ser necesario. Número 3. Para cuidar el agua, lo ideal es que todas las sustancias, químicos y elementos contaminantes no entren en contacto con el agua. Número 4. Consumir menos productos que sean desechables debemos de ser más ecológicos, lo que significa que tenemos que entender que todo lo que hagamos o dejemos de hacer al medio ambiente y ecosistema va a influir en nuestro futuro y en nuestras vidas. Ahora sí, a cuidar el agua, el aire y la tierra. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Gracias!